¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los escuelas? Poquito, poquito, ya no queda nada hermanos, queridos, estamos todos felices, todos hemos organizado de cómo estamos en este caminar con el Señor. Tenemos listo que vamos a tener, yo les he contado que una hija un año tenía y todo, de ahí a tradición, yo les digo y ustedes me han dicho que por favor les acuerden, ya, que el cumpleaños de Jesús y los cumpleaños se celebran con una torta y que llegaba un día ya y teníamos en su casa, un momento, un momento, apaga las luces, pon la torta a cumpleaños feliz ahí en el pesebre. Sus hijos estaban chiquititos, felices, le cantamos el cumpleaños feliz y ahora dijo ella, y ahora Jesús nos regala hartos regalitos, así que vamos a ver los regalos que Jesús nos tiene. Primero el cumpleaños de Jesús, con torta, si no tengo torta, un pastelito, si no tengo pastelito, un pancito, si no tengo un pancito, un foforito, si no tengo a nivelita, prenda mi foforito, si estoy sola, prenda mi foforito, cumpleaños Jesús, y le canto el cumpleaños y le apago el foforito. Es algo simbólico que tiene de amor, hermanos queridos, así que por ahí vamos la idea que me han estado pidiendo que se las repita. Y hoy día en Romanos 12, 12, miren lo que el Señor nos da, esa luz que necesitamos. Vivan alegres por la esperanza, sean pacientes en el sufrimiento y perseverantes en la oración. Palabra de Dios, debemos tenerlo escrito ahí. Romanos 12, 12, ahí escribirlo en el frigidete, tenerlo escrito en mi libretita, que yo sepa que vivimos alegres en la esperanza. Yo les digo, esa alegría con apellido, alegría esperanzadora, que Cristo venció y va a vencer siempre. No hay nada más grande que Él, que su misericordia. Y sigue, sean pacientes en el sufrimiento. Me desespero, que terrible, Señor, tú cuánto sufriste por mí, por amor a mí, para que yo me salvara. Yo este sacrificio, este sufrimiento te lo ofrezco. Vamos, Señor, por mí, para que me cambie mi carácter, por mis hijos, por mis nietos, por mi amiga, por mi país. Señor, te ofrezco este sufrimiento. Dame paciencia para salir adelante. Y lo vas a hacer. Y perseverantes en la oración. Ahí tenemos a Santa Mónica. Santa Mónica. Treinta años orando por su Agustín. Treinta años, hermanos queridos. Y tremendo sacerdote, tremendo obispo, padre de la iglesia, tremendo santo. Y agradece a su madre la perseverancia que tuvo. Bueno, y con ese ejemplo de perseverancia, veamos, nos falta ya poquito. Ahora viene la comida. Tenemos adornos, tenemos estrellas, tenemos campanas. A ver, tú eres el pan de Pascua. Cuando endulzas y llenas de colores tu vida y la de los demás. Tú eres el pan de Pascua. Cuando endulzas y llenas de colores no solo tu vida, sino la de los demás. Comparte lo que tienes. Comparte, hermanos queridos, un vaso de agua. Comparte tu alegría. Comparte la palabra del Señor. Así que, pan de Pascua eres tú a llevar y compartir lo que el Señor te ha dado. Somos reunidos aquí en la iglesia para alabar a nuestro Dios. Somos reunidos aquí en la iglesia para alabar a nuestro Dios. Para alejarnos de las penas, para darle el corazón. Para salir de las angustias y darle adoración. Para alejarnos de las penas, para darle el corazón. Para salir de las angustias y darle adoración. Estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor Dale tu vida a Jesucristo y alcanzarás la salvación Dejamos nosotros a la iglesia al sacramento del amor Dale tu vida a Jesucristo y alcanzarás la salvación Dejamos nosotros a la iglesia al sacramento del amor Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, esperando al Señor Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, esperando al Señor Si estás viviendo en la tristeza, si estás viviendo en el dolor Si estás viviendo en la tristeza, estás viviendo en el dolor Dale tu vida a Jesucristo y alcanzarás la salvación Dejamos nosotros a la iglesia al sacramento del amor Dale tu vida a Jesucristo y alcanzarás la salvación Dejamos nosotros a la iglesia al sacramento del amor Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, esperando al Señor Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, esperando al Señor Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros, ven a la iglesia Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho mejor Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho favor Ven con nosotros a la iglesia, te está esperando el Señor Ven con nosotros a la iglesia, te sentirás mucho favor